Vamos a ver qué mensajes tenemos para hoy, vamos a sacar unas cuatro cartas Vamos a ver qué mensaje nos quieren decir hoy Un as de espadas, la muerte, hoy nos viene una crítica con un cambio, un fracaso, un mal día hoy Y el príncipe de bastos, hoy nos vienen a decir un cambio, un cambio importante, algo que no nos va a gustar en el trabajo Vamos a sacar otra carta, a ver si ese cambio no nos va a gustar Y nos vienen a decir que cuidado, que nos cubramos las espaldas en el trabajo En el trabajo, pero bueno, que si somos astutos no nos afectará mucho Que tenemos que mirar por nosotros, alguien va a venir intentándonos, como se dice, apuñalar por la espalda Para que intentemos fracasar, aquello de que vienen a poco a poco a pisarte para pasar por encima tuyo Pues tengamos hoy cuidado que nos vienen avisando